de octubre en el departamento de Casanare. Bienvenidas. Gracias, un cordial saludo para todos. Así es, desde el 29 de octubre del año pasado iniciamos con nuestro calendario electoral mediante resolución 28.229 del 14 de octubre del 2022. Desde el 29 de octubre estamos en inscripción de los ciudadanos para estas elecciones territoriales del 2023. Igualmente nos encontramos ahorita en la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco. Para la inscripción de ciudadanos se establece un plazo hasta el 29 de agosto de este año, entonces continuamos en ese proceso. ¿Cuál es el número de grupos significativos que se han inscrito hasta el momento teniendo en cuenta esa etapa que se está cumpliendo dentro del calendario electoral? A la fecha tenemos ocho grupos significativos inscritos y están en periodo de recolección de apoyos. ¿Y han logrado cumplir con los requisitos? ¿Cómo ha sido esa pedagogía con esos grupos significativos? Bueno, contamos con una cartilla electoral donde están todos los paso a paso para los grupos significativos, para inscripción de ciudadanos que se encuentran en la página de la registraduría www.registraduría.gov.co. Hay un slash que se llama CICE, que es toda la pedagogía electoral y allí ellos encuentran el paso a paso de cada una de las etapas. ¿Precisamente cuáles son los puntos que ya están abiertos para inscribirse en CEDULU? Claro que sí. Tenemos cuatro puntos móviles de inscripción en Yopal, que son en Home Center, en Alcosto, en Unicentro y en Gran Plaza Alcarabán en los horarios de once de la mañana a ocho de la noche y en todas las registradurías del departamento de ocho de la mañana a cuatro de la tarde pueden acercarse a escribir con su cédula su nuevo puesto de votación. ¿Cómo ha sido esa fluencia para la inscripción de cédulas para las elecciones regionales? Bueno, en la fecha tenemos 1.115 personas inscritas en todo el departamento de Casanare y igualmente también se pueden inscribir los ciudadanos extranjeros que tengan su cédula de extranjería con categoría de residente y que esté vigente. Asimismo que lleven como mínimo cinco años residiendo en Colombia, toda esa información pues la verifica también Migración Colombia. Los ciudadanos para inscribirse tienen que llevar su cédula, tienen que asistir personalmente porque se les va a tomar la huella, entonces eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. En cuanto a nuevos, para hacer un recorderis dentro de todo este proceso que es fundamental, nuevos puestos de votación, ¿cuáles son para que tengan en cuenta a los ciudadanos el día de las votaciones? Bueno, tenemos en todo el departamento 167 puestos de votación, tenemos 114 puestos rurales, 51 urbanos y dos cárceles acá en Yopal y en Paz de Ariporo y tenemos seis nuevos puestos de votación, de los cuales cinco son urbanos acá en Yopal y seis, y el último, perdón, es rural en el municipio de Zacama, en el corregimiento de Chaparral y Barro Negro. De los nuevos puestos de votación que tenemos en el municipio de Yopal, tenemos en el colegio Jorge Eliezer Gaitán, en la institución educativa Manuela Beltrán C. del Gabán, en la institución educativa Salvador Camacho Roldán, Gabriel García Márquez y Teresa de Calcuta. Estos son los nuevos puestos para el municipio de Yopal. ¿Se han tenido algunas solicitudes de nuevos puestos de votación por parte de la comunidad como en otra hora se había hecho? Sí señor, tenemos dos solicitudes de dos posibles nuevos puestos de votación que son en Chaparral y en San Rafael. Están en estudio, eso lo hace la Registraduría Especial de Yopal en conjunto con el Comité de Seguimiento Municipal de Yopal. ¿Cuántos candidatos han solicitado formularios para recoger firmas para lanzarse en el municipio? Bueno, estamos en el proceso de inscripción de grupos significativos de ciudadanos. Para que los grupos significativos de ciudadanos se puedan inscribir, deben cumplir con unos requisitos que es conformar un comité promotor inscrito por tres personas y ellos postulan un candidato. Pero como tal, la inscripción de candidatos va del 29 de junio al 29 de julio. Algo importante es que en las últimas horas se ha dado un análisis, una evaluación del Comité de Seguimiento Electoral que se hace en forma periódica para analizar cómo avanzan en temas de seguridad y otras situaciones en el departamento. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer y que todos los cibernautas desean conocer? Bueno, realizamos la Comisión de Seguimiento Departamental para estas elecciones territoriales del 2023. En esta comisión se trabaja articuladamente con todas las entidades, con la gobernación, con las alcaldías, con la Procuraduría, Contraloría, con Fiscalía, asimismo con las fuerzas militares y con la fuerza pública, porque estas elecciones se empiezan a planear desde un año antes y se tiene que trabajar articuladamente con todos, pues todos con la mejor disposición para llevar a cabo un proceso exitoso en el departamento de Casanare en este 2023. Hablando un poco sobre el tema de las cédulas digitales, ¿se pueden sacar en otros fuera de local o solamente aquí? Sí señora, en este momento contamos con siete estaciones integradas de servicios en los municipios de Agua Azul, Villanueva, Paz de Ariporo, Monterrey, Maní y Trinidad. Allí pueden acercarse en todos los ciudadanos a sacar su cédula digital, cancelando 55 mil 750 en un efectivo Supergiros y acercarse a cualquiera de nuestras registradurías antes mencionadas. ¿Qué tal ha sido la acogida del ciudadano del común para acceder a la cédula digital? Bueno, a pesar de que aún no es obligatorio adquirir la cédula digital, tenemos más de 7 mil 583 trámites de cédula digital en todo el departamento de Casanare. ¿Básicamente desde Yopal? Prácticamente en Yopal, porque las últimas estaciones que mencioné, en Agua Azul, Villanueva, Paz de Ariporo, Maní, Monterrey y Trinidad, llegaron en diciembre, entonces pero también la gente ha llegado, está interesada. Finalmente, la recomendación que se podría hacer a todos los ciudadanos cumpliendo esas etapas que se han definido en el calendario electoral y para que haya unas elecciones en paz, tranquilidad y que sea una fiesta democrática. Claro que sí. La invitación en este momento es a que todos los ciudadanos inscriban sus cédulas en estos puestos de votación. Tenemos puestos de votación en todas las comunas, para el caso de Yopal, tenemos en todas las 7 comunas. Entonces, para que ustedes puedan elegir sus ediles, también es importante que inscriban su cédula en estos puestos de votación de acuerdo a su domicilio. Muchas gracias. Muy entidades. A ustedes.